Corteva AgriScience presentó su producto con tecnología XT, Pastar Gold, única en el mercado, con una composición amigable con el medio ambiente. Este producto es utilizado para el tratamiento y control de malezas en pasturas más difíciles ubicadas normalmente en el Chaco. Este lanzamiento en sí es el inicio de una línea de producto que vamos a estar lanzando para Pastura, para Paraguay. Evidentemente va a tener un impacto positivo para todo el sector ganadero. Entonces realmente a nuestro criterio va a ser un producto que va a cambiar algunos paradigmas y realmente es un producto que va a dar mucho que hablar por justamente el performance que va a tener el producto. Y este lanzamiento es hoy uno de los tantos que estamos hoy como Corteva. Es el segundo producto donde se registró por primera vez en el mundo, Corteva registró en Paraguay. Lo cual nos da la pauta justamente de la importancia que está teniendo Paraguay en todo lo que es Corteva. Se vienen más lanzamientos, nuevos productos, nuevas líneas y realmente eso nos llena de orgullo que la compañía siga o quiera seguir invirtiendo en Paraguay. Ahora, ¿cómo surgió Corteva? Tengo entendido que hace poquito tiempo surgió este nuevo nombre. Bueno, Corteva en realidad surge de la fusión de dos compañías, de Dow y DuPont. Y de Dow y DuPont se generaron tres compañías o tres unidades de negocios. Una de química que va a mantener el nombre de Dow, una de productos especializados que va a mantenerse con DuPont y se genera una nueva tercer compañía. Esta tercer compañía va justamente a consolidar todo lo que son los productos del agro. Todo lo que es agroquímicos, semillas y biotecnología. Y los productos de pastura están dentro de este grupo de productos. Esta compañía, Corteva, no solo va a tener una identidad propia, sino que también va a tener una nueva cultura corporativa. Así que Corteva hoy lo podríamos llamar como una de las tres hijos o una de las tres empresas hijas de la fusión de estas dos grandes compañías que fue de Dow y DuPont. Pastar Gold ofrece beneficios como la reducción de tiempo en el tratamiento de las malezas y la mano de obra en este proceso. Por tanto, la efectividad del trabajo es mucho mayor. Por su parte, Gustavo Cantero habló acerca del trabajo y de la composición del producto que promete 100% de efectividad en el empleo de pasturas. Nuestra nueva tecnología consiste en tener moléculas que sean compatibles y sinérgicas entre sí para el control de malezas en pasturas. En pasturas tenemos diferentes tipos de malezas. Algunas fáciles de controlar, algunas intermedias y otras difíciles o extremadamente difíciles. Hasta hoy nosotros teníamos buen éxito con las fáciles, las medianas y un poco de traspié en malezas difíciles. Y en las extremadamente difíciles, que son muchas de las malezas en el Chaco, no teníamos control. Entonces usamos otro tipo de herramienta, otro tipo de control generalmente mecánicos o controles que llevaba mucha mano de obra, porque se tenía que cortar la planta y aplicarlo. Este lanzamiento y con esta tecnología y el nuevo producto que se llama Pastar Gold, lo que encontramos fue una sinergia entre tres moléculas de corteva, que es aminopiralit, picloran y triclopir, en dosis de moléculas de activos bien exactos y sinérgicas. Y con ello estamos logrando el control de esas malezas difíciles, extremadamente difíciles. Y también con eso estamos llevando todas las malezas fáciles de controlar. Por eso este lanzamiento es muy importante para los ganaderos paraguayos, por el hecho de que van a tener una herramienta nueva, excelente, con buenos controles y un espectro de control muy amplio. Entonces es una herramienta que estamos entregando hoy a la ganadería paraguaya. ¿Para qué? Para que sea mucho más productivo esas áreas destinadas a la pastura del ganado. Ocurre que el ganado busca la pastura y si no lo encuentra o si está muy sucio el área, se pasa recorriendo, pierde energía. Mientras que si la pastura está limpia, el ganado solo se alimenta, gana peso. Eso trae rentabilidad al productor y beneficio, por supuesto, a todo el Paraguay. El producto estará disponible en los próximos días a través de dos distribuidoras específicas y contaría con una presentación de 5 litros. Para el año próximo estarían lanzando más presentaciones del producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!